Si quieres ver el video completo aquí está la cajita porque hay muchísima más información para ti para que te entretengas para que te la pases muy bien y aprovechando el mensaje no olvides suscribirte activar la campanita y darle like esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros yo soy Alex Montiel nos vemos en el siguiente